Me importa un carajo Que Tú No Me Quieras Me Importa Un Carajo Que Seas Callejera Y Si Ya Me Olvidaste Me Importa Un Carajo Si Ya Te Cansaste Me Importa Un Carajo Si Ya No Me Quieres Me Importa Un Carajo Si Tienes Dinero Me Importa Un Carajo Pues si tienes dinero no me importa No me importa, no me importa Sí Me importa un carajo Que tú no me quieras Me importa un carajo Que seas callejera Y si ya me olvidaste Me importa un carajo Si ya te cansaste Me importa un carajo Si ya no me quieres Me importa un carajo Si tienes dinero Me importa un carajo Si ya me olvidaste, me importa un carajo Si ya te cansaste, me importa un carajo Si ya no me quieres, me importa un carajo Si tienes dinero, me importa un carajo Si tienes dinero, te lo puedes, te vas a rentar Anda, anda, anda Esa más que tuve Y ahora ya puedes hacer lo que quieras Sigue tu vida de mujer soltera, tú crees que los años en vano se van Que la plata es todo, afirma un refrán Se sucia el agua que tú has de beber, me importa un carajo No volverte a ver Y si ya me olvidaste, me importa un carajo Si ya te cansaste, me importa un carajo Si ya no me quieres, me importa un carajo Si tienes dinero, me importa un carajo Ay, ay, ay ¿Quién tiene dinero? ¿Quién? Ay, ay Oh, no, yo, no, 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 no Yo no tengo dinero ¡Gracias! Me gusta mirar a tus ojos, que aún no aprenden a mentir Me gusta mirar a tu boca, hecha para sonreír Me gusta mirar a tu pelo, cuando te lo arregla el viento Me gusta sentir tus manos y tu aliento Como he podido vivir sin ti, hasta este momento Como he podido vivir sin ti, hasta este momento Cómo me gusta a mí 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 Cómo he podido vivir sin ti Cómo he podido vivir sin ti Cómo he podido vivir sin ti Hasta este momento Cómo he podido vivir sin ti 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 Con ella estoy metido Hasta la coronilla Con sus lindos cachetes Y sus lindas mejillas Y estamos en el cine Mejilla con mejilla Si nos vamos al fútbol Mejilla con mejilla Siempre dormimos juntos Mejilla con mejilla Siempre nos despertamos Mejilla con mejilla Cuando yo estoy con ella Es una maravilla La siento tan cerquita Mejilla con mejilla Cuando salgo de casa Bañoro sus mejillas Pues yo la quiero mucho A mi media costilla Si estamos en el cine Mejilla con mejilla Si nos vamos al fútbol Mejilla con mejilla Siempre dormimos juntos Mejilla con mejilla Siempre nos despertamos Mejilla con mejilla Mejilla con mejilla Yo vivo enamorado De mi media costilla Por eso siempre ando Mejilla con mejilla Con ella estoy metido Hasta la coronilla Con sus lindos cachetes Y sus lindas mejillas Y estamos en el cine Mejilla con mejilla Si nos vamos al fútbol Mejilla con mejilla Siempre dormimos juntos Mejilla con mejilla Siempre nos despertamos Mejilla con mejilla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Música Cuando te contoneas con esa sabrosura Y mueves tus caderas con cine y con dulzura Me rompe la cabeza la preciosa locura Debermente en tus brazos bailando con sutura Ulelele, 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 ulelele Música Mi ritmo bien salado, así de medio lado, moviendo pa' el costado Así baila mi negra, merengue a pan pichón Música Así baila mi negra, merengue a pan pichón Música 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 Y como creo en ti, si hay otro hombre en tu pensar, por eso pienso que tu no, estás en mi Y me siento solo, cuando te abrazo si tu cuerpo no siente nada, 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 nada hacia mi Música Me dice negrero, sí señor, porque una negrita quiero yo Me dice negrero, sí señor, porque una negrita doy mi amor Pero no me importa, con esa negrita siempre soñé Si yo está contenta, con esa negrita me casaré Me dice negrero, pero toda la quiero, es una negrita, pero muy bonita Me dice negrero, pero toda la quiero, es una negrita, pero muy bonita Yo no tuve culpa no señor, si me enamoré de esa mujer Ella es muy bonita, sí señor, aunque sea negrita la quiero Ella está contenta, porque con mi negra me casaré Dígame negrero, pero yo con ella me quedaré Me dice negrero, pero yo la quiero, es una negrita, pero muy bonita Me dice negrero, pero yo la quiero, es una negrita, pero muy bonita Pero yo la quiero, es una negrita, pero muy bonita Me dice negrero, pero toda la quiero, es una negrita, pero muy bonita Me dice negrita, me dice negrita, pero muy bonita Me dice negrita, pero muy bonita Me cuesta creer que no es mentira Estás aquí después de tanto tiempo Y hay cosas que yo daba por paredidas Y es que un día volviéramos a vernos Quiero saber hoy de tu vida Que fue desde el momento en que partiste Dime si te ha sanado bien la herida Si es feliz como dice la gente Te digo la verdad Que alegra verte Que no daría yo por retenerte Y es que nunca pude dejarte amarte Racasó el intento por olvidarte Designado estaba difícil sin ti Pero llegaste Deja que me embriague con tus caricias Con tu pecho abierto cierra mi herida Víjame los sueños que me negaste Hazme feliz Yo quiero saber hoy de tu vida Fue desde el momento en que partiste Dime si te ha sanado bien la herida Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad Me alegra verte Que no daría yo por retenerte Y es que nunca pude dejar de amarte Racasó el intento por olvidarte Designado estaba vivir sin ti Pero llegaste Deja que me embriague con tus caricias Con tu pecho abierto cierra mi herida Víjame los sueños que me negaste Hazme feliz Y es que nunca pude dejarte amarte Racasó el intento por olvidarte Designado estaba vivir sin ti Pero llegaste Deja que me embriague con tus caricias Con tu pecho abierto cierra mi herida Víjame los sueños que me negaste Hazme feliz ¡Suscríbete! 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 El sábado llega y ya no puedo más Mi negra me espera para merenguear Mis piernas se mueven con ese copal Y entonces me vienen ganas de cantar No puedo, no puedo, no puedo vivir sin merenguear Merengue, yo quiero Merengue para poder gozar Es largo el camino y ya no puedo más Y yo que me muero por poder bailar Mis piernas se mueven con ese copal Y entonces me vienen ganas de cantar No puedo, no puedo, no puedo vivir sin merenguear Merengue, yo quiero Merengue para poder gozar El sábado llega y ya no puedo más Mi negra me espera para merenguear Mis piernas se mueven con ese copal Y entonces me vienen ganas de cantar No puedo, no puedo, no puedo vivir sin merenguear Merengue, yo quiero Merengue para poder gozar Escuchando QQ Y ya. ¿Quién te quiere a ti? ¿Cómo te amo yo? Si fueron tus ojos y me has vuelto de ella Que arde por tu amor ¿Quién te quiere a ti? Como nunca me Yo soy ese hombre que su orgullo rompe por una mujer ¿Quién te quiere a ti? Tanto como yo Quien honró tu cama cuando tú no estabas como lo hice yo ¿Quién te quiere a ti? Con el corazón ¿Quién dará su vida por tu amor querida? Como lo di yo En el mundo entero como yo te quiero ¿Quién te quiere a ti? ¿Quién te quiere a ti? Hasta la locura con esa ternura ¿Quién te quiere a ti? ¿Quién te quiere a ti? En el mundo entero como yo te quiero Quien te quiere a ti, hasta la locura con esa ternura Quien te quiere a ti, quien te quiere a ti Quien te quiere a ti, cada despertar Yo conozco y guardo todos los secretos de tu intimidad Quien te quiere a ti, te logra olvidar Por estar contigo es un viejo amigo vendiendo en el bar En el mundo entero como yo te quiero Quien te quiere a ti, hasta la locura con esa ternura Quien te quiere a ti, en el mundo entero como yo te quiero Quien te quiere a ti, hasta la locura con esa ternura ¿Quién te quiere a ti? ¿Quién te quiere a ti? ¿Quién te quiere, mi amor? En el mundo entero, como yo te quiero ¿Quién te quiere a ti? En el mundo entero, como yo te quiero ¿Quién te quiere a ti? ¿Quién te quiere? Nadie. Música El abuelito bailantero, en las bailantas y en todo es el primero El abuelito bailantero, joven de corazón aunque se arrugue el cuero Tengo un abuelo por demás muy bailantero Que con sus años nunca deja de bailar Le mete al mambo, a la cumbia y al bolero Al roca, al tuiza, a la onda, dispio, al chachachá Tira el bastón y se acomoda bien el pelo Se pone el saco y también el pantalón En la bailanta lo adoran y no esperan Es el abuelo más grande y pícaro El abuelito bailantero, en las bailantas y en todo es el primero El abuelito bailantero, joven de corazón aunque se arrugue el cuero El abuelito bailantero, joven de corazón aunque se arrugue el cuero El abuelito bailantero, joven de corazón aunque se arrugue el cuero El abuelito bailantero, joven de corazón aunque se arrugue el cuero Y eso, vamos ¡Qué ritmo que tiene el ego, tío! ¡Qué ritmo que tiene el ego, tío! ¡Je je 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 je! これa de después ¡Qué ritmo que tiene el ego, tío! ¡Qué ritmo que tiene el ego, tío! ¡Qué ritmo que tiene el ego, tío! ¡Eheraporto a tiempo para fortalecerl político! ¡Qué ritmo que tiene el ego ¡Ahí sí! ¡Qué ritmo que tiene el ego, tío! Gracias.